Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Las interpretaciones exageradas que los maestros de su época hacen de la disciplina. Pero hoy la defiende, diciendo que hay que cumplir los mandamientos de Dios. Él no ha venido a abolir la ley, en todo caso a darle plenitud y perfeccionarla. Invita a cumplir las normas que Dios ha dado, las grandes y las pequeñas, a cumplirlas y a enseñar a cumplirlas. Si los israelitas estaban orgullosos de la Palabra que Dios les dirigía y de la sabiduría que les enseñaba, nosotros los cristianos tenemos razones todavía mayores para sentirnos contentos. Dios nos ha dirigido su Palabra viviente, su propio Hijo, el verdadero Maestro que nos orienta en la vida. Nosotros sí podemos decir, con ninguna nación obró así. La cuaresma es el tiempo de dar una vuelta decidida a Dios, o sea, a sus enseñanzas, a sus caminos, los que nos va mostrando cada día con su Palabra. Sin seleccionar sólo aquello que nos gusta, y no quedándonos tampoco en palabras. La cuaresma es tiempo de obras, de cambio de vida. La ley bien entendida no es esclavitud. Puede ser signo de amor y de libertad interior. La ley, los mandamientos de Dios, las normas de la vida familiar o de la comunidad religiosa o de la iglesia, se puede cumplir sólo para evitar el castigo, o por un sentido del deber o por amor. El amor lo transforma todo. También las cosas pequeñas, los detalles. El amor de cada día está hecho de detalles, no tanto de cosas solemnes y heroicas. Nosotros, escuchamos con frecuencia la Palabra de Dios. Cada día nos miramos al espejo para ver si vamos conservando la imagen que Dios nos pide. Cada día volvemos a la escuela, en la que el Maestro nos va ayudando en una formación permanente que nunca acaba. Es una de las consignas de la cuaresma. Poner más atención a esa palabra, sobre todo en la primera parte de la Eucaristía, para contrarrestar nuestras muchas palabras que luego escuchamos en este mundo, y que generalmente no coinciden con lo que nos ha dicho Dios. En la cuaresma, nos hemos propuesto orientar nuestra conducta de cada día según esta palabra, que se note que algo cambia en nuestra vida, porque nos preparamos a la Pascua, que es la vida nueva, con Cristo y como Cristo. Y cumpliendo la ley, especialmente la ley del amor, podamos vivir cada día este tiempo cuaresmal, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.